Yo hace dos años y medio que estoy a cargo del partido con el equipo y en el último mes y medio hemos tenido gente que se ha acercado a pedir mercadería, gente que se ha acercado a pedir leña, la verdad que eso nos preocupa y por eso estamos saliendo a hablar con los vecinos a ver cómo están, si realmente, bueno, y todos tienen un punto en común, que el aumento que han tenido en tarifas y el aumento que han tenido en alimentos y en combustible, prácticamente les ha licuado el poder adquisitivo y en muchas familias que lo preocupante llegan hasta el día 20 y del día 20 a fin de mes hacen lo que pueden esas jefas de hogares para subsistir y bueno, y es que te piden permanentemente ayudas del partido y estamos tratando de llegar como podemos y el peronismo está en la calle con los concejales, con los compañeros permanentemente en reuniones y por ahí no estamos públicamente porque lo hacemos en los ratos que podemos, pero sí estamos caminando y estamos hablando con los vecinos que es lo que volvimos a hacer lo que estábamos haciendo hace 6 meses. Lo que ha hecho el gobierno, esto la verdad hay que reconocerlo, con el tema de las garrafas, el programa de garrafas que ha implementado el gobierno municipal, creo que es excelente, ellos tienen la logística, creo que eso nos ha aliviado a nosotros porque se hacía complejo hacerlo, pero no imposible y bueno, lo que está haciendo en lo que es garrafas y además esa logística como ya lo implementó el gobierno municipal, nosotros sí por ahí le damos una mano a algún compañero o algún vecino que te llama, que no tienen que ir a buscar una garrafa a cualquier chico, cualquier compañero del parque que está en el partido, agarra el auto, se va hasta la planta y trae la garrafa. Pero bueno, más que nada esto, pateando la calle, estando puerta a puerta con los vecinos y escuchando las necesidades que tiene la gente.